Rebozo, rebozo de Santa María, mestizas que bailan, llenas de alboroso, entre los encantos mil de mi vaquería. Dueña de una voz impresionante, así como de una personalidad ganadora, es alumna de un colegio de San Javier, pero ahora es también la triunfadora del segundo festival ranchero realizado en Chillán, que contó con el apoyo de la Embajada de México. Bueno, más que nada fue por mi mamá, aquella que se fue a pegar una vueltecita y al daño. Había ido con otro requisito, pero volvimos con otro y fue mucho mejor, así que me entusiasmé mucho, mandé el video porque ahí sabía realmente quién era la persona que quedaba clasificada y quién no. Y quedé clasificada y fui a participar y gané en todas las categorías. Y la llegada a Chillán no fue fácil, pero varió la pena y lo que resulta llamativo es que María Ignacia sabía de antemano que sería la ganadora de este encuentro y realmente lo logró. Yo trabajo en esto de la música ranchera, pero no quiere decir que solamente sea lo que yo me especifique, sino que yo canto todos estilos de música, pero como estamos en un lugar tan como en la séptima región del Maule, en donde son estas canciones más escuchadas, es algo a lo que yo me relaciono más. Talento de esta joven promesa del canto que ya es observado por personas de vasta experiencia en San Javier, como lo es el director del Centro Cultural Mario Oltra. Ella de por sí es una cantante innata, tiene todas las condiciones para triunfar, tiene una gran personalidad, tiene un feeling con el público. Ella acepta todas las críticas que se le pueden hacer para mejorar. Y en ese ámbito, Alejandra Arellano, que es la monitora de canto, la tomó y le estuvo haciendo algunas clases, digamos, y dándole alguna pauta. Y si María Ignacia tuvo el apoyo de la Municipalidad de San Javier desde diferentes departamentos, más importante aún fue contar con el respaldo de su propia familia. Anduve golpeando puertas, se me cerraron algunas, me moví mucho para que mi hija pudiera ser escuchada, ¿me entiendes? Yo creo que igual es muy fundamental en que los papás, nosotros como papás, apoyemos a nuestros niños y lo más importante es que los colegios también apoyen a sus niños. Yo creo que van en camino así de la mano. Si fueran las dos cosas un complemento, sería pero genial. ¿Valió la pena la fuerza? Valió toda la pena, sí. Las lágrimas que tuvimos allá en Chillán como papás y las personas que nos acompañaron, sí, valió la pena. Ahora preparándose para cumplir un sueño, conocer México gracias a la invitación que cursó la Embajada de ese país. Y por qué no, el nacimiento de una pequeña artista que ya sabe que lo suyo es cantar y que esto es solo el comienzo.